Largaron el premio Bochy's Flair. Asume el comando por el lado interior de la pista, el número 3, Mike Triumph. Viene muy fuerte y ganando terreno por el lado exterior. El 11, acaramelado aquí, descontado de los primeros metros de la prueba. Va dominando abierto el 11, acaramelado aquí, le saca ventaja al 3, Mike Triumph. La tercera posición y por el lado interior de la pista queda el número 12, Green Mill, que precede por un cuerpo a el 9, Borsego. Están enfrentando ya la señal de marcatoria de los 800 metros. 23, 72 en los 400 iniciales. En la vanguardia, por el lado interior de la pista, el 11, acaramelado aquí. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 12, Green Mill. Quedó tercera hora y por el lado exterior el número 9, Borsego, que precede por medio cuerpo al 3, Mike Triumph. Luego viene corriendo el 7, patronazo. Los competidores de la décima están abandonando el codo, ingresan a la recta final. Último es 450 metros de carrera y lucha en la punta por fuera. El 12, Green Mill, por el lado interior, el 11, acaramelado aquí. Viene ganando terreno a media cancha el número 3, Mike Triumph abierto, lo hace el 6. Más Antonio enfrenta los últimos 300 metros fácil el 12. Green Mill con amplia ventaja sobre el número 3. Mike Triumph por el lado interior, el 11, acaramelado aquí. Faltando 50 metros para el disco. Se afianza en la delantera el 12. Green Mill saca varios cuerpos de ventaja sobre el 6. Más Antonio que pasó al segundo lugar y cruzaron el disco. Gracias. . Gracias.